Buenas noches, antes que nada quiero dar las gracias al señor Abraham Cubano por apoyarnos ahora que pasamos esta... Pues fue una tragedia para nosotros, casi se convirtió en una tragedia, está el señor comisario Guevara con nosotros, atendía nuestro llamado, fue un llamado de auxilio que hicimos porque quedamos varados siguiendo el GPS. Veníamos dos niños y tres adultos y agradecemos mucho a la policía municipal por atendernos porque de lo contrario no sé qué hubiera pasado con nuestras vidas. Gracias señores policías, gracias señor comisario y gracias Cubano Mier porque atiendes a la gente cuando te necesita.